Esta mañana con dos cocteles Molotov, después de que una explosión en un hospital de Gaza matara a cientos de personas. Según las autoridades, dos individuos se aproximaron a pie a la sinagoga para arrojar los cocteles Molotov. Horas más tarde, un hombre trató de acercarse a la sinagoga en un patín eléctrico mientras gritaba con signos contra Israel. La policía logró detenerlo por fortuna.